muy buenas amigos como están ustedes hoy estamos aquí en el canal de blog by guitar nos hemos colado por así un poco por debajo de la pantalla estamos aquí de invitados con el amigo robert tetrabrick para presentar un tema de disturbe llamado striker para este tema hemos metido mi maravilloso plugin del pb5505 pobrecito me gusta disturbe verdad a este también le gusta tu madre no es una puta para este tema he elegido mi r24 fender modelo exclusivo en rojo y granate os va a encantar es un sonidazo peña espero que lo disfrutéis disfrutar con mi super guitarra fender extra tocante para más consejos seguir al cabrón de crisi drummer que le está jodiendo la exclusiva al tetrabrick de bloodline guitar no olvidéis suscribiros activar las campanitas y os leo los comentarios yo no el saludo peña no el saludo peña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!